Julieta buenas tardes y a ustedes muy buenas tardes Julieta tal como tú lo acabas de decir Amaneció lloviendo y sigue lloviendo En este momento tenemos reporte de lluvias En Santo Domingo Norte También hacia la parte de Puerto Plata, Samaná Está lloviendo en la zona este, San Cristóbal Y vamos a ver la imagen satelital Cómo se ve el ambiente a esta hora Mucha actividad en esta zona de Azua Toda la parte de Tabararriba, Tabarabajos La zona del pueblo de Azo, la parte urbana Pero también en el noreste del país está lloviendo Y esta zona de la parte noroeste También comienza a incrementarse la nubosidad Tenemos reporte de lluvia sobre Santiago Sigue los vientos en altura Como usted se puede dar cuenta Esta zona aquí se está inestabilizando bastante De aquí saldrá una vaguada Pero también tenemos algo de polvo Pero ese polvo en este momento Nada influye para que siga lloviendo Sino más bien la vaguada en altura que tenemos La vaguada en superficie que está Sobre el canal del viento Y la onda tropical que va cruzando Está en la parte sur de Haití Pero que incide sobre lo que es La República Dominicana Vamos a ver la distribución de las lluvias Para esta tarde, Julieta Porque, atentos Vuelve la zona norte del país Miren ustedes Todo Santiago de los Caballeros Seguirá lloviendo Puerto Plata La zona de la provincia de Espaillat En la línea noroeste El sur del país Seguirá lloviendo aquí en la capital Y los pueblos del este Del territorio nacional Así que, un ambiente de lluvias Para la República Dominicana Es lo que tenemos esta tarde Así que, si usted no tiene que salir Tranquilito en casa Vamos a ver lo que estará pasando, Julieta Con algunas provincias Hemos tomado esta provincia del este del país Para que usted vea las condiciones Mientras esto pasa, Julieta Debo decirle a las personas Que hay provincias En alerta meteorológica Color amarillo Verde Y que tiene que tener mucha precaución Así que, estos pueblos del este Nublado Algunos chubascos Pero, Julieta Atento Porque mira lo que estará pasando Esta noche Vamos a ver La imagen A partir de las 8 o 9 de la noche Atentos En Montecristi Toda la línea noroeste El norte del país Porque allí seguirán las lluvias Pero usted que usó su paraguas hoy No lo deje Porque mañana Mire cuál es el panorama Al amanecer Nuevamente En la parte costera del Caribe Vamos a ver, Julieta Lo que tenemos Un ambiente de lluvias Para mañana miércoles Lo vamos a ver Cuando llegue la imagen Porque nuevamente Aquí se ve Todo lo que es Esta parte costera caribeña Volverá a amanecer lloviendo Mañana miércoles Aquí en la capital Los pueblos del este y del sur del país Así que si algo tienen que hacer En esa parte Planifíquelo bien Porque vamos a tener lluvias Tempranito Mañana Bueno y además esta tarde Yo ando con mi paraguas Tu paraguas Al ladito de mi cartera Eres una mujer resiliente Y preparada Porque escucha la buena información Que se pasa por aquí Por el grupo de medios teleméticos Así es Con el banco de medios teleméticos No, no